Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué tiempo lo vayan a ver Sí estoy segura que voy a subir este video un domingo, ojalá que sí lo esté viendo en el domingo y si no, pues está bien, a veces se nos pasan los videos y los vemos en otros días Pero les quiero agradecer por darle un click a mi video y por verlo Ojalá que les traiga mucha motivación Estoy hablando en español, aunque mi español es muy mucho y no lo hablo bien Pero he decidido de querer hacer mis videos en español por la simple razón de que cuando veo mis videos, los comentarios he notado que no son muchos, claro pero sí son en español los comentarios, son muchas gracias a los que sí me dejan comentarios Se los agradezco con todo corazón Honestamente no he subido mucho porque, pues como que me desánimo, ¿verdad? Porque, pues tengo poquitos subscribers, pero a todos ustedes los quiero mucho por haber hecho ese subscribe, ese like y ese comentario, so, por favor sigan haciéndolo, los agradezco y ojalá que, pues Si viene mi hija, ahí está Me quiere decir algo, pero me está escuchando hablando, so me está dando mi tiempo So, gracias Amy So, sí, porque luego me repito y me repito mucho porque, pues ya ven Pero, este, muchas gracias, ojalá que les guste mi video y que aunque sea los, los motive para hacer aunque sea una sola cosa de levantarse a hacer algo, así como siempre cuando veo todas mis, todas las gentes que yo sigo El, el, el método que tenemos o, no sé decir, pero nos alegramos con que solamente se levanten a hacer una sola cosa y los motivemos a hacer hacer una cosa So, sí, es lo que yo quería decir, pero muchas gracias y ojalá que me den un like Este, le peguen, le peguen a la Campanita de notificaciones para que los notifiquen cada vez que suban video Que ojalámente los suba más seguido para que mis seguidores crezcan Y, este, si son nuevos, por favor, denme un subscribe Y los quiero mucho y nos vemos para la otra Bye Hola, aquí los voy a llevar por un overview rápido para que miren que sucia está en mi casa actualmente Pues ahorita no, ¿verdad? Pero entonces sí, porque ya la limpie Pero, este, sí estaba un cuchillero, este, pues fue fin de semana Y, pues claro, los fines de semana nos vamos al parque y se me olvida todo de la casa Y no me pongo las pilas hasta después Pero, este, aquí les voy a mostrar que voy a limpiar mi recámara, mi baño Lo básico, verdad, el cuarto, la recámara Bueno, guarde la recámara es lo mismo Ay, Johanna, tengo que aprender español Y, pues sí, le voy a seguir entrando y le voy a dar con todo Y aquí, ojalá que los anime Gracias Y si tú quieres te ponía a buscar Como tú lo mueves a papampar Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Te paso el tuyo, solo cuenta todo Y si tú quieres te ponía a buscar Como tú lo mueves a papampar Aquí estoy Escombrando mi escritorio Tengo la maña de mandar todos los papeles El correo, papeles de la escuela X cosa A mi escritorio Y en vez de aguardarlo Luego, luego Siempre Lo más lo aviento allí Y luego pues cuando es tiempo de aguardarlo Pues se ve Una, se ve muy sucio Y dos, desorganizado Y luego pues me cuesta tiempo hacerlo O aquí solamente estaba Aguardando todo lo necesario Y nomás tirando lo que no se necesita Que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Valvin Esta va no me acaba Esto es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami Yo estoy a tu lado Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito No podía hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora dos Sabemos bien Lo que vamos a hacer Dale bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito No podía hacer Aquí sé que no se muestra Muy bien Pero en realidad Sí estaba muy polvoso Yo vivo en el High Desert Aquí aunque no sé por qué Aunque tenga las ventanas cerradas Se empolva bien rápido Honestamente Tengo que estar empolvando Despolvando Como dos a tres veces Por semana Y luego pa' acabarla Mi esposo le gusta Mantener sus carros Allí Es colector de carros Y él Reconstrue trocas clásicas Carros clásicos Es un hobby Es un hobby Que él también Esos carros que ven ahí Los arma Como cuando el clima No está bien Y no puede salir Afuera a trabajar Se pone a armar Carros de juguetes Con hijos Es algo que tienen en común Algo que comparten ellos juntos No me quejo Pero si fuera por mí Creo que no Los tuviera yo ahí Pero pues es la casa De todos O no es solamente Todo a mi gusto Entonces aquí nomás Voy a sacudir Toda Toda la sala Y este Sí Ojalá que lo estén disfrutando Chico el mariachi con la guitarra Por lo que se narra Por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgate me pone bien clean Dame tu facebook o dame tu ring Es el comienzo o será el fin No me importa porque ya me dice king Siento que tú y yo sentimos lo mismo No se ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escucho en mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está a su piel en el fin Alguien que me narra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está a su piel en el fin Y alguien que me amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos anormales Yo soy la cura, pa' todo eso male Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que lo marra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que lo marra Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que lo marra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra Estas cosas hacen un cambio, nos gusta mantener todo como casi básico Y los colores naturales, no sé si me han seguido por un tiempo Pero han visto que casi los colores siempre todos son iguales Solo por la misma razón que casi mucho cambio Y para ser honestamente, en realidad se me hace como que una gastadera de dinero Que para estar comprando demasiada decoración para cada temporada del año Y luego para acabarla todos los años Hay veces que me gustan nomás mantener los colores naturales Y sí, claro, pues unas cositas aquí y allí que le cambio Pero que digamos que como los confines y todo eso Honestamente ahorita estoy buscando como una manera No sé coser, pero tengo que aprender O comprar este, como sheets Para nomás ponerle encima a mis cojines que tengo a mis hermanos Porque hay veces que encuentro algunas almohadas bien bonitas Pero no se sienten a gusto Este es mi final, ojalá que les haya gustado Así siempre, pues honestamente acabo de limpiar mi sala Como en 10 minutos la he terminado de limpiar toda completa Lo que digo completa es sacudir a los cojines El canto, la tele, la red Y hasta mapearlo puedo hacer todo rápido Esas son las razones por qué no me gusta tener también tantas cosas Entonces aquí vamos a seguir con la mesa del entryway, de la entrada Siempre básico, siempre es esto, siempre es igual Regularmente casi siempre cambio nada más Como el florero o allí mismo en el medio Si es como que el cambio de temporada Como ahorita que va a ser primavera Quizás como otra cosa Pero por eso tengo esas flores bonitas Que son para la primavera Y ya nomás cada vez que se muera O si estén muriendo, pues las cambio y eso, ¿verdad? Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como tú Y deja cicatrices Tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pa' que divina solita Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Aquí estaba haciendo birria y les estaba muestrando Ya subí el video de la birria Cómo hacer quesadillas Y en muchos lugares dicen muchas cosas Pero el chiste es que son quesadillas con birria Y el consumen, so chequen mi video Para que lo puedan saber hacer So por final estoy limpiando mi baño No es una limpia profunda Nomás es algo básico Porque ya lo había limpiado profundamente Como la tina y todo eso Ahora nomás obviamente es la taza Que claro se sucia Pero este No sé qué pasó Pero si se va a cortar como a la mitad de la limpieza del baño No sé si se murió la batería Creo que se murió la batería de mi cámara Y porque no me di cuenta Yo nomás pensé que estaba grabando Como estaba entretenida de verdad limpiando Pues ni me di cuenta Pero ahí se imaginan ustedes Como uno limpia el baño Y así no cabe So este Pero quiero tomar este tiempo Y agradecerles por quedarse En mi video por tanto tiempo Les agradezco de todo corazón Este como les digo Si sé que no he sufrido muchos videos Pero es que estaba como confundida Y luego me desanimo Porque pues honestamente no No tengo muchos subscribers y eso Pero sé que mucha parte tiene que ver Porque no soy consistente Todo eso quiero que cambie Este Si mi video va a contener de limpiar Y recetas Quizás a veces las haga un video junto Que lo combine las dos cosas Pero regularmente hago como La limpieza en una Y la cocina en otra Pues la comida verdad Pero ahí díganme en abajo En los comentarios Si los motive Porque no siempre son las mujeres Pero no son los hombres Este Así los motive A hacer aunque sea una cosa Y les agradezco de corazón Y como les digo Activa que se murió Solo se vuelve para la otra Y este Por favor no se los olviden De darle un like Y Y subscribe Gracias Los quiero mucho Pero así es la vida Y tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Y se va